El actor y rapero estadounidense Will Smith se unió al boycott en contra de los Óscares después de ver el video que su esposa publicó, donde habla de la indignación que siente al saber que por segundo año consecutivo los premios no nominan a un actor de color. El protagonista de su leyenda no se encontrará en su país cuando su esposa Jade Smith publicó el video y dice que las palabras de Jade lo conmovieron y que se siente dichoso de tenerla por esposa. Esto lo comentó a una cadena de televisión americana. La academia está constituida por 6.000 miembros, entre los cuales un 94% son blancos y la mayoría hombres, mientras que los negros y los hispanos representan cerca del 2%. Por tales motivos, el actor no asistirá a la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 28 de febrero en el Teatro Kodak de Los Ángeles.